El barrio madrileño de Ciudad Lineal respira hoy más tranquilo. Hemos descansado. Desde luego, desde esta mañana estábamos mandándonos el grupo correo a ver si era verdad, porque había muchísimas noticias de que sí. Pues me he puesto muy contenta porque yo llevo sin salir de la urbanización desde el año pasado, desde abril, que no nos atrevemos a ir a los parques. Yo tengo tres hijos y entonces no puedo estar vigilando a los tres. Los padres de los niños de la zona llevaban meses viviendo angustiados. Pues con mucha preocupación, con mucho miedo y con mucho miedo de dejar a los niños solos. Pues se vive con una sensación más de alerta, de no poderles quitar el ojo de encima ni un segundo. Y saber que le teníamos al violador justo aquí enfrente de casa y por un sitio por el que pasamos todos los días con nuestros hijos, pues es una noticia desagradable, pero bueno, a su vez tranquiliza que ya le hayan capturado. Cerca de allí, los vecinos de estos apartamentos de hortaleza se mostraban consternados tras saber que el presunto agresor tenía una vivienda a la que pudo llevar a las niñas que secuestraba, aunque aseguran que no le habían visto por la urbanización. Trato frío, pues vecinos de no es como, por ejemplo, en otros sitios que a lo mejor trata más familiar. Estos son viviendas de alquiler, la mayoría es gente joven o media edad. Nadie, en toda la finca, en seis meses no he conocido a nadie. Donde sí le conocían era en Santander. Tomaban algo, estaban por ahí por el barrio y ni nos lo imaginábamos, vamos, que cuando nos hemos entregado a cuadros. Se sentaba un rato, iba por el móvil, se marchaba, había donde iría, no sé. Algunos vecinos de la calle le han reconocido rápidamente al ver su foto. Era fuerte, era un muchacho fuerte, alto, fuerte, rubio, bien cuidado, o sea, vamos, pero que no pensábamos ni mucho menos, no ha hecho ninguna cosa extraña por el barrio. Era bien parecido, un poco más alto que yo, fuerte, vestido así como de oscuro y tal. ¿Culturista ya está un chaval normal? El presunto pederasta tiene 42 años y ya cumplió una condena de 7 en los 90 por un delito similar contra una niña de 6 años. Por ello, hoy los vecinos han puesto en duda que este tipo de condenados puedan reinsertarse en la sociedad.